Tiene la palabra el diputado Agustín Rossi. Gracias, señor Presidente. Es difícil decidir por dónde empezar, porque la verdad que el debate ha dado... El debate y la situación económica del país dan diferentes aristas por donde uno puede expresar un discurso, pero voy a empezar por el lugar más natural. Lo que estamos tratando de hacer aquí, señor Presidente, es dar una respuesta al conjunto del pueblo argentino. Lo que nosotros venimos a expresar acá es lo que escuchamos en cada uno de los consejos municipales, en cada una de las recorridas que hacemos con los vecinos, en las reuniones con las industrias, en las reuniones con los pequeños y medianos empresarios. Cuando hablamos con un vecino, cuando alguien te dice que saca un crédito para pagar en 12 meses la cuota de luz de un mes. En cada uno de esos lugares nosotros vimos los rostros de la gente, tocamos las manos callosas, generalmente de los adultos que suelen tener los ojos acuosos. Y la verdad, señor Presidente, que yo creo que este gobierno tiene una cuota altísima de insensibilidad. Y la tiene porque fundamentalmente quienes llevan adelante la política tarifaria, nunca han tenido que sentarse frente a ningún ciudadano para explicar lo que hoy llevan adelante. Lo he dicho en más de una oportunidad, señor Presidente. El Ministro Aranguria ha dicho que tiene una planilla de Excel. Seguramente una de las columnas será cómo bajan los subsidios. Otra de las columnas será la rentabilidad de las empresas. Le falta la columna de la dimensión humana. La política tarifaria no tiene escala humana. No piensa en los argentinos. No piensa que hay argentinos que no pueden pagar. No piensa que no hay argentinos que tienen empresas que tienen que cerrar. No piensan en ninguna de esas cosas. Están enseguecidos pensando en esas dos columnas. Y la verdad, señor Presidente, que nosotros venimos hoy a hacernos cargo de esos argentinos. Ser opositor responsable significa ejercer la oposición responsable. Darle representación institucional a los que no tienen voz. Nosotros venimos a darle representación institucional a ellos. Y le venimos a decir al gobierno que se le fue la mano con el tarifazo. Que tiene que parar. Nosotros queríamos una propuesta más exigente. Congelar tarifas en el 2018. El resto de los bloques no pensaron eso. Dijeron una propuesta que nosotros la teníamos para el 2019. Aumento en función del coeficiente de variación salarial. ¿No es razonable eso? ¿No es razonable que las tarifas no te aumenten más de lo que te aumenta tu salario? Claro que es razonable. Entonces venimos a ejercer nuestro rol de diputados nacionales. Somos representantes del pueblo. A ver si queda claro. No somos lo vista de ninguna empresa. Somos representantes del pueblo de la Nación Argentina, señor Presidente. No nos interesa lo que le pase a una empresa más o a una empresa menos. Porque la verdad, señor Presidente, que tenemos que representar eso primero. Y es lo que hemos venido haciendo durante todos estos meses. Hace un mes que nosotros citamos la primera sesión especial. No tuvimos quórum. Después tuvimos quórum. No tuvimos los dos tercios. Después fuimos a las comisiones. Obtuvimos el despacho. Nos quisieron ahí hacer una trapizonda. Cambiar diputados. Decir que no era el despacho de mayoría. Que los diputados se contaban una sola vez. Y después, por suerte, se saldó en función de la tradición y de cómo tenía que ser. Y hoy estamos acá sesionando con la amenaza de quién? Del veto. La verdad, señor Presidente, que a este gobierno, además, le preocupa poco el Congreso de la Nación. Cada vez que tiene un problema, intenta saltearlo. El 14 de diciembre, cuando no consiguieron quórum para la reforma previsional, dijeron DNU. Todavía hoy estamos esperando poder derogar los otros DNU correspondientes al mega DNU. Cuando se levantaron, se fueron y nos dejaron sin quórum. Y hoy, que conseguimos quórum, que probablemente tengamos media sanción, nos dicen, vamos a vetarla. ¿Por qué? Porque no tienen autoridad, no tienen responsabilidad, no tienen inconveniencia institucional. Por suerte, eso en el transcurso del debate ha quedado claramente demostrado. Y el otro discurso que he escuchado, señor Presidente, es el remanido problema del déficit fiscal. Y la verdad, señor Presidente, que acá hay una diferencia. No entendemos por qué el gobierno sigue enfocado exclusivamente en el déficit fiscal y no dice una palabra del déficit comercial, que yo creo que es muchísimo más gravoso que los problemas fiscales que pueda llegar a tener y llevar adelante el gobierno. Y la verdad, señor Presidente, es que hoy estamos sesionando en un lugar y en un escenario que es complicadísimo, no para nosotros, sino para la vida del conjunto de los argentinos. Yo tengo que preguntarme a mí mismo, ¿cómo hicieron en dos años y medio para ir al fondo? ¿Qué hicieron? Para en dos años y medio tener que recurrir al fondo. Néstor Kirchner, a los dos años y medio de haber asumido su presidencia, saldó la deuda con el fondo. Mauricio Macri, a los dos años y medio de haber asumido su presidencia, vuelve al Fondo Monetario Internacional a pedir el peor de los créditos. Un crédito stand-by que va a tener un nivel de condicionamiento enorme. Veo algunos que están haciendo un esfuerzo enorme para decirnos, señor Presidente, que este no es el fondo, que es un nuevo fondo. Mentira. Las políticas y las recomendaciones van a ser las mismas. Ajustes de salario, recortes de jubilaciones y pensiones, disminución de la planta de empleados públicos, flexibilización laboral, siempre han sido las mismas políticas. Pero la pregunta es, ¿cómo hicieron para ir tan rápido? Si todo el mundo le decía que iba a pasar esto. Si desde que asumió Trump la presidencia de los Estados Unidos, sabían que iba a aumentar la tasa de interés en los Estados Unidos. Si todo el mundo le decía que había capitales especulativos, que sostenían una bicicleta financiera. Que en algún momento esos capitales especulativos, cuando no encontrasen atractiva la tasa de interés, se iban a ir. Y que la ecuación de capitales especulativos, más aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos, iba a generar un corset que generó esto. Y encima aplicaron el mejor equipo de los últimos 50 años, dentro de su ortodoxia liberal, políticas claramente contradictorias una con la otra. Devaluaron, subieron la tasa de interés y fueron al fondo. Y la verdad, señor Presidente, que nosotros gobernamos 12 años y medio. En 12 años y medio nunca le hicimos pasar una semana como esta a los argentinos. Nunca pusimos la economía argentina en el borde del precipicio. Nunca pusimos la economía argentina no sabiendo qué iba a pasar mañana. Ni pasado, ni los próximos días. ¿A dónde creían que nos iba a llevar? Este menú de desregulación del mercado cambiario, desregulación de las aperturas de importaciones, ¿a dónde nos iban a llevar? Tenemos desregulado el mercado cambiario, hacen, entran y salen y hacen lo que quieran. Necesitan dólares, no se les ocurrió ahora pedirle a los exportadores que liquiden los dólares. Siempre lo mismo. La mano dura contra los más débiles y la mano blanda contra los más poderosos. Han llevado adelante, señor Presidente, una política económica donde hay conceptos que no aparecen nunca. ¿Cuándo van a hablar de crecimiento económico? ¿Cuándo van a hablar de generar dólares genuino? La única manera de generar dólares es con endeudamiento. ¿Qué va a pasar con el fondo, con el crédito stand-by? ¿A dónde se va a ir? Mire, parafraseando a algún dirigente radical, la verdad, señor Presidente, que el esfuerzo del ajuste que le hacen pagar a todos los argentinos se va por la canaleta de la deuda externa, por el pago de la deuda. Porque en esto también hay que decirlo. ¿Nosotros por qué podíamos subsidiar? Porque había una cuenta que no la teníamos. Nosotros subsidiábamos porque la partida de servicios financieros, la que pagaba la deuda, era muchísimo más chica. Porque desendeudamos al país, y no solamente pagando al fondo. Además, pagamos, señor Presidente, lo que hicieron en el 2001, porque el corralito lo terminamos de pagar nosotros, el BODEN 2012 lo terminamos pagando nosotros. Y cada vez que había un vencimiento de ese BODEN, teníamos una operación 15 días antes de que no íbamos a tener la plata para pagarlo. Y lo pagamos con reserva genuina, sin ir al mercado de capitales. Eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hicimos, señor Presidente. Es increíble como en tan poco tiempo pusieron a la Argentina en el lugar donde estamos. Nadie se lo hubiese imaginado. ¿De qué sirve lo que dicen de las elecciones y demás para llevarnos a esta situación? Y la verdad, señor Presidente, que cuando tienen una situación de crisis, en lugar de buscar el famoso diálogo, acuerdo político, van y negocian con el fondo. Gobernamos 12 años y medio sin esta situación. Hay que preguntarse por qué ahora llegaron acá. ¿Qué hicieron? ¿Qué beneficio le trajeron a los argentinos para llegar a esta situación? Y quiero hablar, señor Presidente, de otra cuestión que es el tema de la responsabilidad. La responsabilidad es dar respuesta. Entonces yo quiero saber si el gobierno nos da respuesta. El Presidente de la Nación dijo que la inflación era lo más fácil que tenía para resolver. Que si la inflación era un símbolo o un signo de la ineficacia y de la irresponsabilidad de los gobernantes. ¿Qué tendríamos que hacer? Tenemos una inflación altísima. El Ministro de Economía dijo con un cartelito, entre paréntesis, ¿a quién se le ocurre convocar de Ministro de Economía a un señor que tomaba whisky en la televisión? Ese Ministro dijo que le pagábamos a los fondos buitres para no ir al Fondo Monetario. Es el mismo Ministro que ahora está en el Fondo Monetario, negociando en el Fondo Monetario. Entonces, señor Presidente, la verdad que sería bueno que en lugar... Diputado... La verdad que sería bueno... La verdad... Diputado... Diputado... La verdad... Diputado, silencio. Silencio. La verdad que sería bueno, señor Presidente, ya que tienen tantos reflejos ahora que están acordando con el Fondo Monetario Internacional que me den un caso de un país que acordó un crédito stand-by con el Fondo Monetario Internacional y fue exitoso. Díganme un caso. Jamaica, hermoso país. Irak, no lo conozco. Kenia, tampoco lo conozco. Tampoco lo conozco. Son los tres países, únicos, tres países que tienen crédito stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Volvimos al mundo, muchachos. ¡Aplausos! Volvimos al mundo. ¿Y a dónde nos quieren llevar? ¿A dónde nos quieren llevar? No puede con eso, guarda. Como compra la justicia. Lo juro. Cómpice de los milicos. ¿A dónde nos quieren llevar? La dictadura negra. ¿A dónde nos quieren llevar? Nos quieren llevar a un camino, señor Presidente, que ya fracasó. ¿Van a endeudarse más? Van a ajustar más y va a haber más recesión económica. Van a endeudarse más, van a ajustar más y va a haber más recesión económica. En el medio va a haber más fuga de capitales. ¿Quiénes se van a favorecer con la fuga de capitales? Los de siempre. Como también se favorecieron algunos con haber salido de las LEVAC a 20, haberse ido con el dólar a 23, volver a las LEVAC con el 40 y hacer la gran diferencia económica que sucedió en estos días. Hablaban del déficit fiscal. Del 28 al 40, la tasa de interés del Banco Central, significan 140.000 millones de pesos anuales de interés. 140.000 millones de pesos anuales de intereses. Van a ese camino. Más endeudamiento, más ajuste, más recesión. Nosotros le proponemos otro camino, señor Presidente. Desendeúdense, incentiven el consumo popular y lleven adelante la reactivación económica. Desendeúdense. Incentiven, incentiven. Diputado, diputado, no dialoguen. Por favor. Diputado. Por favor. Diputado, termine, diputado. Desendeúdense. Diputado Taylade. Diputado Taylade. Desendeúdense. Incentiven, incentiven el consumo popular y empiecen a reactivar la economía. No van a resolver ni el problema del déficit fiscal, ni el problema de la balanza comercial, si no es con crecimiento económico. Si no es con crecimiento económico. Diputada. Diputada. Silencio. Diputado. Diputado Taylade. A ver. A ver. Diputado. Voy a tratar de... Silencio, diputado. Lo que le decía... Continúen. Que nosotros estamos convencidos que el camino es al revés. Que el camino no es sacarle plata a los jubilados. Que el camino no es ponerle una... Pisar la paritaria al 15%. El camino es recomponer el poder adquisitivo del salario. El camino es recomponer el poder adquisitivo de las jubilaciones. Que este proyecto que estamos aprobando va en ese sentido. Porque va a significarle a todos los argentinos un ahorro. Un ahorro que no van a tener que pagar en tarifas, van a poder volcarlo al consumo. Y que va a significar una incipiente reactivación económica. Que el presidente tiene que pensar bien antes de vetarla. Porque además tiene que pensar bien, porque señor presidente, no sé si notaron que la gente está enojada. Cuando vayan a timbrear, además de tocar el timbre, escuchen. Escuchen lo que dice la gente. Hay que escuchar lo que dice la gente. El pueblo está enojado. El pueblo está angustiado. El pueblo está angustiado. El pueblo está preocupado. Y ustedes aparecen como insensibles, soberbios, que tienen un único camino, que van hacia estrellarse y estamos todos arriba de ese tren. Por eso lo de hoy, señor presidente, es un aporte del conjunto de los bloques de la oposición a salir de esta crisis. El gobierno no tiene que pensar que este proyecto es en contra del gobierno, en contra del presidente Macri. Este proyecto es en defensa de los argentinos. Venimos acá a defender a los argentinos, no a estar en contra del gobierno. Diputado. Y para finalizar, señor presidente, salió campeón Boca, ¿no? Un agónico empate en la plata. Un agónico empate, bueno. Felicita a los hijos. ¿Se acuerda? Yo soy hincha de River, pero bueno. ¿Se acuerda el último partido del Mundial de Brasil? Los futboleros se deben acordar. Rodrigo Palacio. Palacio tiró el sombrerito. Todos los futboleros dijeron, era por abajo. En economía, señor presidente, también es por abajo. Métanle plata en el bolsillo a la gente. Denle plata a los trabajadores, denle plata a los jubilados, denle plata a los pensionados, que con eso van a reactivar la economía. Gracias. Y para finalizar, señor presidente. Diputado, estamos con el tiempo. Una sola cosita más. Mucho menos de lo que usan ustedes. Mucho menos, además con todo lo que me cortaron. Ha sido el general Perón descalificado y mal interpretado en esta sesión. Voy a leer algo que Perón decía en 1900. Ya termino, presidente. Yo he visto que usted le ha dado 10 minutos. No, diputado. Ya termino. Ya termino. Dale. Ya termino. En el año 58, el general Perón escribió en el exilio un librito que se llamaba La Fuerza es el Derecho de las Bestias. Perón dijo ahí, yo afirmé que me cortaría la mano antes de firmar un empréstito. Lo cumplí. Si ellos colonizan de nuevo al país, nosotros lo independizaremos de vuelta. Y lo quiero decir de otra manera. El poeta uruguayo, maestro de una generación, Eduardo Galeano, escribió un libro que se llamaba, se llama Las venas abiertas de América Latina. Quédense tranquilos los argentinos, que las venas que ustedes abren, nosotros a partir del 2019, las vamos a empezar a cerrar. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.